La noche de luna La noche de los ríos una canción de neván Que la canta María al querer un andaluz María es la alegría, es la agonía que tiene el sur Ya que conoció este hombre En una noche de vino verde y calor Y entre palma y fandango La fue redando, ya transformó el corazón Y en las playas de Isla se perderon los dos Donde rompe las olas, la soquilota que se llegó Ay, María la portuguesa Esta ya monta hasta faro Si hoy estés fado por las tabernas Donde bebe vino amargo Porque canta con tristeza Porque ses ojos cerrados Por un amor desgraciado Por eso canta, por eso pena Fado, porque me faltan sus ojos Fado, porque me canta su boca Fado, porque se fue con el río Fado, porque se fue con la sombra Dicen que fue el te quiero Un marinero Razón de su padecer Y una noche en los barcos De contrabando Para el agostino se fue En las sombras del río Un disparo sonó Y en aquel sufrimiento Nació el lamento De esta canción Ay, María la portuguesa De esta ya monta hasta faro Si hoy estés fado por las tabernas Donde bebe vino amargo Donde bebe vino amargo Porque canta con tristeza Porque ses ojos cerrados Por un amor desgraciado Por eso canta, por eso pena Fado, porque me faltan sus ojos Fado, porque me falta su boca Fado, porque se fue con el río Fado, porque se fue con la sombra Fado, porque se fue con la sombra